¿Qué hay de nuevo? Teemoabuga, bienvenidos a un video especial de Looney Tunes Un Mundo de Locos. Gracias por darle me gusta y estar suscritos. Hoy vamos a ver toda la información y animaciones de una personaje que les va a dar muchas pesadillas. Melisa Poseída. A esta recatada Dama Pata le encanta llamar la atención, sobre todo haciendo girar su cabeza. Atacante épica de la ciudad. Veamos sus stats. Su poder máximo de 69.895, ataque 2.911, defensa 3.560, vida 8.922 y velocidad 225. Y la relación de archienemigo con Lucas, este personaje tiene 50% más de ataque cuando golpea alguno. Y amistad con las pesadillas. Ahora veamos sus habilidades. Su ataque normal, cabeza giratoria, causa 2.911 de daño al objetivo enemigo y gana 2 aumentos de ataque. Su primer especial, aparatos problemáticos, causa 3.202 de daño al objetivo enemigo y le roba un 10% de sus puntos de vida. Si este ataque derrota a un enemigo, obtiene un 25% de almidor de turnos. Y la cantidad de puntos de vida robados con esta habilidad aumenta un 20% durante el resto del combate. Su otro especial, sobrenatural, causa 4.075 de daño al objetivo enemigo. Otorga 2 aumentos de ataque y perforación a tu equipo durante 2 turnos. En el coliseo, otorga 2 aumentos de velocidad a tu equipo. Su primera pasiva en el coliseo, las pesadillas del equipo tienen más 10% de sus stats. Mientras este personaje está en el campo de batalla, los enemigos tienen más 100% de resistencia a robustez. Siguiente pasiva, voces interiores. Cuando este personaje roba vida a un enemigo, obtiene 5% de ataque y 5% de velocidad por el resto del combate. Hasta un máximo de 25%. Y su última pasiva, este personaje tiene más 30% de ataque. La atacante épica de las pesadillas llegó al mundo de locos. Por ahora está en el pase de combate, pero ya después la podremos conseguir de diferentes maneras. Y está muy genial. Su diseño y animaciones están increíbles. Me han encantado muchísimo. Pegará súper duro, como podemos ver. Estará robando mucha vida. Sus stats están normalitas. Y bueno, eso es en resumen este personaje. ¿Ustedes qué piensan, Tim? ¿Les gustó la melisa poseída? Déjenlo en los comentarios y también déjen su super like. Y muchísimas gracias por eso. Por suscribirse y por llegar al final de este video. Nos vemos en el siguiente. Eso es todo amigos. Bip, bip. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!